En lo que va del año se han abierto dos veces convocatorias que nada más benefician a mujeres, de hecho les dan prioridad, ¿por qué pasa esto? El varón sale, sale a trabajar y ya tiene o su empresa o trabaja en una empresa, la mujer se queda en casa, ya ahorita como están los tiempos es necesario que la mujer haga algo si quieres tener una mejor calidad de vida y son quienes de verdad llegan y tocan la puerta y me dicen yo tengo una idea, yo quiero hacer algo, ¿cómo empiezo? ¿qué hago? Entonces es cuando nos buscan y vemos que tenemos más público femenino que masculino, eso es, para mí se me hace gratificante como mujer, el ver que son quienes son más comprometidas con el trabajo, son a los que si les dejamos una tarea o tienen que hacer algún plan o tienen que venir, son quienes siempre están a la hora, quienes llegan, quienes se capacitan y quien realmente no nada más van y dicen su idea, sino quienes llevan a cabo su negocio y aun cuando tienen el negocio se siguen acercando para capacitación.